Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 3 de noviembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia, Erdogan a Occidente, ¿acaso quieren de nuevo una guerra entre la cruz y la media luna? El presidente turco denunció que los que derraman lágrimas de cocodrilo por los civiles en el conflicto de Ucrania hoy contemplan en silencio la muerte de miles de niños inocentes en Gaza. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha vuelto a remeter contra Israel por sus ataques contra la franja de Gaza, calificando de ocupante al país hebreo, al tiempo que advirtió a Occidente del riesgo de una nueva guerra entre la cruz y la media luna. En este contexto denunció que los que ayer derramaban lágrimas de cocodrilo por los civiles en el conflicto de Ucrania hoy contemplan en silencio la muerte de miles de inocentes en Gaza. Contundente. En la siguiente noticia tenemos, Petro sobre el asedio y los bombardeos de Israel sobre Gaza. La humanidad está hoy al frente de un genocidio. Con el corte completo de energía e internet se desata la masacre en Gaza, denunció el mandatario colombiano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó este viernes su frontal oposición a el asedio impuesto por Israel a la franja de Gaza y a los incesantes bombardeos del país hebreo contra el enclave palestino, afirmando que la humanidad está frente a un genocidio. Con el corte completo de energía e internet se desata la masacre en Gaza, aseveró el mandatario, agregando que 100 aviones bombardean mientras miles de soldados israelíes penetran el enclave. En la siguiente noticia tenemos, Lukashenko. La tercera guerra mundial puede comenzar en Oriente Medio. El presidente bielorruso relaciona el peligro con el despliegue de los grupos de portaaviones por Estados Unidos para realizar ataques contra Irán, lo que el mandatario considera infundado por falta de pruebas del involucramiento iraní en las agresiones de Hamas. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, considera que el conflicto en Oriente Medio puede dar inicio a una tercera guerra mundial. Si Israel y Estados Unidos comienzan a batallar con Irán, puede librarse desde allí, opinó este viernes en respuesta a una pregunta periodística. El mandatario se preguntó, dirigiéndose virtualmente a los líderes estadounidenses e israelíes, si tienen pruebas de que Irán está involucrado en los ataques palestinos contra el territorio de Israel. Que si hay pruebas, dijo, que las pongan en la mesa para que la comunidad internacional las vea. Nadie ha presentado reclamos a Irán con base en hechos, afirmó. En la siguiente noticia tenemos, Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel. La administración de Luis Arce consideró que el país hebreo comete crímenes de guerra en la franja de Gaza contra el pueblo palestino. El gobierno de Bolivia anunció este martes que ha decidido romper relaciones con el Estado de Israel, al considerar que se cometen crímenes de guerra en la franja de Gaza contra el pueblo palestino. En el marco de su posición principista de respeto a la vida, estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, donde hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Excelente, que no se tolere el genocidio. En la siguiente noticia tenemos, mujeres embarazadas en Gaza deben someterse a cesáreas sin anestesia entre bombardeos israelíes. Se espera que en promedio 160 mujeres den a luz cada día durante este mes en el enclave palestino, reportó la agencia humanitaria CARI. Mujeres embarazadas en la franja de Gaza se ven obligadas a someterse a cesáreas de emergencia sin anestesia, lo que eleva los riesgos de muerte materna y neonatal, en medio de los incesantes bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel sobre el enclave palestino. Según un reporte de la agencia humanitaria CARI, publicado este lunes, las pacientes son dadas de alta tan solo tres horas después de haber parido ante la falta de capacidad de los hospitales. En ese contexto, se espera que en promedio 160 mujeres den a luz cada día durante este mes en Gaza. La directora de la representación de CARI en Cisjordania y Gaza, IVA TV, denunció que varios sanatorios se han quedado sin fórmula para bebés. Esto es particularmente preocupante porque los traumatismos pueden afectar la capacidad de la madre para producir leche, expresó. A medida que disminuyen los suministros de alimentos, existe un riesgo sustancial para la salud de 283 mil niños menores de 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en el enclave, explicó. Qué trágico. La vida se impondrá ante la muerte. En la siguiente noticia tenemos, China promete no mostrar piedad ante los intentos de ayudar a la independencia de Taiwán. No importa quién desee separar a Taiwán de China de la manera que sea, el ejército chino nunca lo aceptará, aseveró el general Zhang Yuxia. El ejército popular de liberación chino no mostrará piedad ante ninguna acción dirigida a ayudar a Taiwán a independizarse, afirmó este lunes el general Zhang Yuxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central en un foro de seguridad regional celebrado en Pekín. No importa quién desee separar a Taiwán de China de la manera que sea, el ejército chino nunca lo aceptará, sostuvo Zhang, señalando que la isla es el núcleo de los intereses fundamentales de China. Al mismo tiempo, el alto cargo militar arremetió indirectamente contra Washington afirmando que cierto país estaba interfiriendo en la región de Asia-Pacífico y en los asuntos internos de otros países. Clarito como el agua. En la siguiente noticia tenemos, China invierte 2 mil millones de dólares en una empresa de chips de memoria. Zhang Xin Xinqiao se convertirá en la primera empresa china de producción masiva de memoria de acceso aleatorio dinámico. El Fondo Estatal Chino de Inversión en Chips ha invertido 14 mil 560 millones de yuanes en la empresa de chips de memoria Zhang Xin Xinqiao. El llamado gran fondo compró el 33,15% del capital registrado de Zhang Xin Xinqiao, fundada en 2021 en Hefei en el este de China. Según las autoridades chinas, Zhang Xin Xinqiao planea construir unas instalaciones para producir chips de memoria de 12 pulgadas. El proyecto realizará la primera producción en masa de memoria dinámica de acceso aleatorio DRAM integrada de China. Contundente respuesta. En la siguiente noticia tenemos, Putin firma una ley que anula la ratificación del tratado de prohibición de ensayos nucleares. El presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley para revocar la ratificación del tratado de prohibición completa de ensayos nucleares según un documento en el sitio web de la publicación oficial de actos jurídicos. Anular el artículo 1 de la ley federal 72 del 27 de mayo del 2000 sobre la ratificación del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, dice la ley publicada. Indica que el documento entra en vigor el día de su publicación. Rusia suscribió el TPCEN el 24 de septiembre de 1996 y lo ratificó el 30 de junio del 2000. El presidente de Rusia Vladimir Putin al comentar a principios de octubre el desarrollo de armas avanzadas como el proyectil superpesado Zarmat o el misil de crucero de propulsión nuclear de alcance global Burebesnik mencionó la posibilidad de revocar la ratificación del TPCEN puesto que Washington nunca llegó a ratificarlo. Varios funcionarios rusos de alto rango dejaron claro que Moscú, si bien da marcha atrás a la ratificación del tratado, no tiene la intención de reanudar las pruebas nucleares a menos que Estados Unidos lo haga primero. Tiempos difíciles se acercan. ¡Qué lástima! En la siguiente noticia tenemos el avión ruso de fuselaje ancho Il-96-400M realiza con éxito su primer vuelo. El avión ruso de fuselaje ancho y largo alcance Il-96-400M realizó con éxito su primer vuelo, informó el viceprimer ministro y jefe del Ministerio de Industria y Comercio Denis Manturov, citado por el servicio de prensa del gobierno del país eslavo. Esta es una demostración del más alto nivel de competencia de las fábricas de aviación y las oficinas nacionales de diseño, afirmó el funcionario. De acuerdo con Manturov, el Il-96-400M es una versión modernizada del Il-96-300 y se distingue por un fuselaje ampliado de 9,35 metros y por portar motores PS-90A1 más potentes. Además, tiene capacidad para albergar hasta 370 pasajeros. Un claro ejemplo de que las sanciones no funcionan. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. En la única noticia de cotilleo Slavia tenemos primera ministra de Italia confiesa a los bromistas rusos que Occidente se ha cansado de Ucrania. Si decimos la verdad es posible que estemos cerca del punto en el que todos comprendan que necesitamos una salida, admitió Giorgia Meloni. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reconocido que muchos países occidentales se han cansado de Ucrania durante su conversación con los famosos humoristas rusos Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, más conocidos como Boban y Lexus, que se hicieron pasar por un alto funcionario africano. Asimismo, la política admitió que la aclamada contraofensiva de Kiev no está dando resultados positivos ni tampoco aporta cambios significativos en el campo de batalla. Veo que muchos están cansados de Ucrania. Si decimos la verdad, es posible que estemos cerca del punto en el que todos comprendan que necesitamos una salida, señaló. Amiga, date cuenta. Con esto llegamos al final del episodio de esta semana de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.